Se me fue mi compañero, compañerito del alma Cuánto deseaba el menor Y a veces mi voz te llama Y cómo fue Y una grieta en la mejilla Y un alfilé que lucía Y hasta ha encontrado la risilla del grito Yerma, yerma Yerma ha dejado de moverse 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 Yerma ha dejado de moverse